La alcance de su mamá no cubre, pero no le dan. Y quiere decir realmente su apoyo de leche. Leche, pañales también entiendo, ya no alcanza, supongo, los ahorros que habían se han acabado. Pues por ley, pero ya cuatro meses imagínense que la plata ahorita no tiene tanto valor, porque se gasta bastante. Hemos llegado hasta los exteriores del hospital del Niño, Embreña, para conocer la historia de la pequeña Kaori, de cuatro meses de nacida. Ella, desde su nacimiento, padece de hidrocefalia. Si bien, al momento, está recibiendo la atención en el hospital del Niño, sus padres, que son de la región Cajamarca, del poblado de San Ignacio, y que están aquí desde hace ya cuatro meses, el tiempo que tiene de vida la pequeña Kaori, requieren de ayuda en pañales y leche. Ellos son parte de este grupo de padres que permanecen semanas, meses, en el frontis del hospital en Carpas, recibiendo el apoyo que de a poco les puede llegar. Hemos conversado con el padre de la menor, el señor Elzer Morales, quien narra y nos pide este apoyo, toda vez que los ahorros que pudieron haber juntado durante los años ya se acaban, porque estos cuatro meses han sido muy duros, y ahora recurren y piden a través de Exitosa el apoyo para leche y pañales a la pequeña Kaori de cuatro meses. Escuchemos. Por supuesto, por supuesto que requieren, porque todos los días, porque la alcance de su mamá no... ¿No cubre? No cubre, pero no le dan. Y quiere ser realmente su apoyo, pero no, de leche. Leche, pañales también entiendo, ya no alcanza, supongo, los ahorros que habían se acabado. Pues por ley, pero ya cuatro meses imagínense que la plata ahorita no tiene tanto valor, porque se gasta bastante. Es un gasto diario, entiendo, el tema de la leche, los pañales. Por ley, por ley. Sí, sí, es un gasto de todos los días. Bien, Karina, hay un número de apoyo, que es el 942-001-735. 942-001-735. La madre de la pequeña Kaori, Delcy Campos, es quien va a atender la llamada por si personas desean brindar este apoyo a dos padres cajamarquinos que tuvieron que dejar todo desde su tierra para poder llegar a Lima y que su hija reciba la atención especializada. La está recibiendo, sin embargo, el CIS, el Seguro Integral de Salud, según nos han detallado, no cubre la totalidad de lo que requiere la menor, por lo que los padres realizan gastos constantes y ahora recurren a través de exitosa para que la población que escuche su historia pueda hacerles llegar algún tipo de ayuda para la pequeña Kaori que sufre de hidrocefalia, que nació con este mal. Información en vivo, Karina, a esta hora de la tarde, para exitosa, 95.5 en la FM. Sí, te escucho, Karina. Iván, entonces desde que la pequeñita nació, sus papás han armado esa carpa y se quedan allí esperando las citas de la pequeñita porque no tienen dónde ir. Ellos viven en esa carpita chiquita y están esperando las citas porque no les da el dinero, simplemente necesitan leche, no tienen cómo comprarle, la mamá no produce la leche que necesita y los pañales. Y ahí esperan en el calor en estos meses y ahora se viene el frío en una carpita chiquitita, unipersonal. Ellos dos, más su bebita, que venga la cita, la próxima cita para poder tratarla. Sí, Karina, porque si bien ellos reciben una ayuda, la situación es que el regresar hasta la ciudad de ellos, San Ignacio, en Cajamarca, y regresar nuevamente para una cita, la condición económica no les da. Es por ello que ellos han optado por armar esta carpa, permanecer constantemente desde hace cuatro meses, desde el nacimiento de la menor, a la espera de que esta atención, que si bien se le da, pero no es la más rápida, pueda ir llegando, pero entre cada cita que se le pueda dar a la menor, la espera la hacen allí, en la vereda, en esta carpa, que no es una carpa térmica, una carpa que cuando hace calor, el calor se siente al interior, y cuando hace frío, el frío se siente también al interior. Unas cuantas brazadas y un par de colchas ayudan en estas madrugadas ya de invierno en Lima para que esta menor de cuatro meses, su madre, que también está con un problema de salud, y el padre, que ha dejado el trabajo y está aquí junto a ellas, puedan día a día esperar que la salud de la niña Kaori pueda recuperar, Karina. Y estos padres, porque ellos no son los únicos, hemos visto esta problemática una y otra vez, son muchas las carpas que se han asentado afuera del hospital del niño. Nadie les puede dar ayuda de parte del Estado, no hay un lugar donde ubicarlos, no hay casitas prefabricadas para darles algo de solución, alguna solución. Son niños que están enfermos. No hay posibilidad, ¿el hospital no tiene allí algún lugar para acogerlos? El hospital del niño tiene un albergue, Karina, que justamente cumple la función de poder, como dice el nombre, albergar a aquellos padres que vienen de provincia y que no tienen el recurso para poder justamente que ellos alquilar algún tipo de cuarto o algún hotel para que puedan permanecer. Sin embargo, hay que decir algo, muchos padres asentados aquí en el hospital del niño, algunos no han decidido ir a este albergue, otros sí es el caso que no han recibido la oferta de poder ser trasladados al albergue. En este caso, los padres, según nos cuentan, a ellos no se les ha ofrecido aún la posibilidad de trasladarlos a este albergue para que allí puedan permanecer. Sin embargo, también hay que decir que existen otros padres de familia que ante esta oferta no se aceptaron y decidieron permanecer en carpas. Pero en este caso específico, a los padres aún no se les ha hecho llegar la solicitud para que puedan ser trasladados a este albergue con el que cuenta el hospital del niño. Justamente para este tipo de casos, como el que hemos contado, la pequeña Kaori, que no son de Lima, que son de una ciudad alejada, un pueblo alejado en Casamarca y que han llegado aquí en busca de una atención especializada. Atención que no la encuentran en su región, Karina, y que solamente la buscan y la encuentran aquí en la capital.